¿Cómo? Que estoy cansado ya, y pongo a Dios como testigo, y si sigues como vas te juro que me voy Hoy reconozco, que tienes muchas virtudes, que te sobran actitudes, para conquistar mi alma Pero te faltan, otras cosas importantes, te falta ser elegante Y si te falta sencillez, y yo te falto Y yo te falto Varias veces te advertí, no hay marcha atrás para lo hecho Eres pura vanidad, se te escapó el amor Hoy te voy a abandonar, sin todo mi derecho, no se puede alimentar, te da dolor Hasta recuerdo que dijiste, que yo no estaba a tu altura Regreíste a una figura, pero algo se te olvidó Y es que al final, me recompensa la vida, y mirando desde arriba Hoy por hoy, el que está alto soy yo Oye, el que está alto soy yo, tú andas por lo alto Me da la impresión que tú, ya no me quieres como yo te quiero Dime cómo puedo entrar, cómo puedo penetrar, a tu corazón de acero Me da la impresión que tú, no puedo Ya no me quieres como yo te quiero Ay, dime cómo, cómo puedes pretender, que no me ponga majadero Caballero Me da la impresión que tú, ya no me quieres como yo te quiero Yo, 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 trabajando, cantando bonito Y tú, tú gozando en baradero Me da la impresión que tú, es para ti Chacha Dime que mató la cucaracha Y ahora Dime ¿Quién te mandó? A no tener sentimientos, ni valores de verdad ¿Quién te mandó? Eres orgullosa, pretenciosa y de tanta calidad ¿Quién te mandó? ¿Qué está pasando en el mundo que tiene la humanidad? ¿Quién te mandó? Muchos no le dan valor al amor ni a la amistad ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? Yo propongo amor, señores, te creen la marca ¿Quién te mandó? ¡Calla! Esto tiene guapilla Quiero que sepas que ya tú no eres la mía Oye, te voy a ser sincero Cuando te fuiste me dolió muchísimo Pero tuve que salir por la calle Porque en la vida hay que luchar ¿Sabes qué? Digo Cuando te fuiste de casa Como algo yo Lo que tú hiciste conmigo Eso no sirvió Ahora pides mi perdón Y yo digo no Ahora dime quién te mandó ¿Quién te mandó? ¡Ando! Ando volado y pegadito a la plaga ¿Quién te mandó? ¡Traugo! ¡Mógelo! ¡Apaga! ¿Quién te mandó? Oye A que no te zumba A que no te manda ¡Dale! ¿Quién te mandó? A que no te zumba A que no te manda ¿Quién te mandó? A que no te zumba A que no te manda ¿Quién te mandó? A que no te zumba A que no te manda ¿Quién te mandó? A no tener sentimientos Ni tampoco corazón Te mandó Ahora regresa llorando Y pidiéndome perdón Pero ya no te perdón ¡Traugo! ¡Traugo! Gracias por ver el video.